Bombón de Canela Bombón eres tú, bombón eres tú, bombón de canela Como tú me quemas, y soy como un chocolate Y tu calor me derrite Bombón de Canela eres tú, bombón de canela Bombón de canela eres tú, bombón de canela Canela eres tú, Canela eres tú, bombón de mi vida Como me fascina, a mí tú me vuelves loco Mi corazón tú provoca Bombón eres tú, bombón de canela Bombón eres tú, bombón de canela Bombón eres tú, bombón de canela Oh, mami, tú me quemas, me derrito como chocolate El corazón me late, cuando te veo caminando Frente, frente a mi ventana Todas las mañanas, te quiero mami, te quiero, te quiero siempre querer Tú me vuelves loco, como calla la pasión, te quiero de corazón Tener siempre y a mi lado, porque mira y el pasado no puede existir contigo Bombón, 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 bomb ¡Aquí lo mami! ¡Allá va! ¡Aquí lo mami! ¡Aquí lo mami! ¡Aquí lo mami! ¡Aquí lo mami! ¡Allá va! ¡Aquí lo mami! ¡Aquí lo mami! ¡Aquí lo mami! ¡Aquí lo mami! ¡Allá va! 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 Tú me vuelves loco, tú deja la sensación, tú me das mi emoción, tú eres ella caramba eres tú.